Tome en cuenta que la próxima semana el polideportivo será centro de vacunación solo contra COVID-19. Si usted ocupa la vacuna contra la influenza estacional, tendrá que movilizarse hasta la Casa Ande, que está contiguo a la Escuela 12 de Marzo, aquí en San Isidro del General. Entonces, recordarles que vamos a estar aquí hasta el viernes, porque sí es muy importante también informar. A partir del lunes próximo, el puesto de vacunación de influenza va a estar ubicado en la Casa Ande. En la Casa Ande, para que todos sepan, vamos a estar con cuatro equipos de vacunación. Contiguo a la 12 de Marzo. Contiguo a la 12 de Marzo, sí, exactamente. Uno asume que, yo asumo que todo el mundo sabe dónde, sino si la Casa Ande contiguo a la Escuela 12 de Marzo, a partir del lunes, ahí se va a estar realizando la vacunación contra la influenza. También hicieron un llamado para que las personas se acerquen y se coloquen la vacuna contra la influenza. Ciertamente se han aplicado ya bastante cantidad de vacunas, pero no lo normal para una jornada de influenza que estamos acostumbrados a realizar aquí en Pérez de León. Por lo tanto, yo quiero que la población sepa que estamos siempre aquí vacunando a toda persona mayor de 58 años o de 7 años, 57 años, con algún factor de riesgo. Aquí en el Polideportivo, a todos los niños de 3 años a 7 años, porque los menores de estos 3 años se están vacunando en el vacunatorio. Ya lo sabe, desde el próximo lunes, 19 de julio, la vacunación contra la influenza será en Casa Ande y también continúa el puesto ubicado en la Ulatina, en Daniel Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!